¡Suscríbete al canal! ¿Cuántas win tenes, Marco? ¿Cuántas win tenes? ¿En qué modo? En total, en total Ah, no sé Pero en solo... Es que antes jugaba en Xbox ¿Sí? ¿Y por qué te cambiaste? Pues es que Es difícil Un poco jugar Tanto mejor ¿Pero jugas con mando todavía? No, ya juego con tecle de ratón ¿Y no te costó como cambiar de mando a...? Sí, me costó muchísimo Porque, por ejemplo, al principio Es como... Como eres bueno en una plataforma Cuando quieres mudar a otra Sientes malísimo Sí, obvio, obvio Entendible Entonces, a veces me desesperaba Y era como de No, nunca Nunca voy a hacer lo que estoy haciendo en Xbox En... Claro, sí En PC Yo no me imagino a mí jugando con mando, la verdad No me imagino, Marco Toma, toma escudos, Marco ¿Nunca lo has intentado? No Es más, quiero comprarme un mando Para jugar una partida y subirla a YouTube Creo que a mucha gente le puede interesar ver eso Toma escudos ¿Y qué onda, Marco? ¿Cómo me conociste a mí? Ah, pues una vez estaba en YouTube Y entonces... Pues soy como... Bueno, antes era como un poco fanboy del Fortnite Lo convocé últimamente ya no mucho Entonces me metí al YouTube Y busqué... Solo contra squads ¡Oh! Man, te juro que... Pero ¿qué video era? ¿Te acordás? ¿Cuántas kills? ¿Algo de eso? No, no me acuerdo, la verdad Man, te juro que... Me la re subió que me digas eso, man O sea... Me puso re feliz Porque... Cada vez que le pregunto a alguien cómo me conoció Me dicen squads random Siempre Que me digan que me conocieron por solo versus quad Que era lo que yo quería Yo siempre quise que me conozcan por solo versus quad Porque era lo que me encantaba jugar Y que me lo diga me la re sube, man Siempre que le pregunto a alguien Squad random, squad random Siempre Todos tus videos los he visto Hasta los de squad random Está, a ver Yo entiendo que capaz que a la gente le gusta más Eh... Squad random Pero que me hayas conocido nomás con solo versus quad Te juro que lo amo O sea, ya está Me la re subiste O sea, ¿te gustaba ver solo versus quad? Ah... Un poco Pero también he visto videos de squad random Y... Y... A ver Decir la verdad, eh No lo digas para quedar bien Te gustan más O sea, ahora ya no subo solo versus quad Pero ¿te gustaban más solo versus quad o squad random? Me gusta más solo contra squad ¿Sí? O sea Sí ¿Pero te hacían reír mi squad random o no? Sí ¿Un poco? Un día he estado pensando Y me fui a la escuela Con... Con ese pensamiento Que qué pasaría Si yo un día me meto squad random Y me sale contigo Que no... No te creería Ni un pedo, ¿sabes? Claro Es que vos jugás en West siempre, ¿no? Sí Mira, te vas poniendo en el chat Yo te conocí por squad random De peruanos tóxicos Qué ratones, boludo Mala gente, viejo ¿Dónde está su fusil? ¿No tengo escopeta? Impresiona Yo tampoco Llevo todo para currarte, ¿sabes? Seis minis, un sorbete Y dos escudos grandes Dice Curly ¿Quién es mejor? Yo, Pigot ¿Quién es mejor? ¿Quién es mejor? ¡No! Dijo que yo Nah, me están inviando ¿Por qué? Nah No me... No me la conté, boludo A ver, ¿qué tengo yo? ¿Qué te gusta? ¿De cómo juego yo? ¿Y qué te gusta? O sea, Pigot lo ves mucho también, ¿no? No, nada más lo he visto Como unas cinco veces Sale mucho O sea, pero ¿Lo conociste por mí o...? Sí En uno de tus videos Que hice robando con Pigot O el dúo más esperado O así De... Tu contada Ok, ok No me acuerdo Ok, mira Primero Si no lo viste mucho Te lo recomiendo ver Porque es muy bueno Ahora está dejando de jugar Pero en serio Si es muy bueno Sube muy buenos videos Pero O sea Lo poco que lo viste A ver ¿Qué es lo que más te gusta De cómo juego yo? Es que, por ejemplo Hay un poco O sea, ¿qué te impresiona de mí? Por ejemplo Hay personas Como Tifu Ya Que nada más juegan a A ganar después Porque son buenos Ya Pero por ejemplo Tú juegas Y A mí me hace reír Cuando dices Oh, boludo Estoy muerto A ver ¿A vos te gusta Que yo sea un poco tóxico? ¿Te hace reír eso? Sí, sí, sí Ahí hay gente Vamos Ahí Se lo da Le quité 38 Lo dejé tocado Es tuyo Es tuyo ese ¿Eh? ¿Ese tiene escuda? Discopeta Dale No, no te ovales, amigo Picotealo Picotealo Es muy malo Picotealo Bien, boludo Bien Ah, perdón There we go There we go Eh A ver Bueno, esto Estamos bien, estamos bien Estamos bien Te dejo el otro Llévalo Ok, no hay por un niño Una escopeta Eh, no lo lutea El de abajo Puedo ir a lutearlo Ah, sí, sí, sí Ok, yo llevo El slurp este Perfecto ¿Puedes llevar vos eso? ¿El chifuzil O la P90? Prefiero su fusil Pero ahora voy a usar P90 Ok, vamos Let's go Yo tengo un azul A ver si ¿Quieres material? Tengo full madera casi No, estoy bien Estoy bien Te viene push Te viene push boy Ahí están, eh Oh Está de rúcula este Le rompo todo Nos bajamos Bien, bien Tenemos Hiram Buenísima Que me atoró, que me atoró ¿Dónde están? ¿Qué están subiendo? Creo que van a querer romper todo Sí No, no, ya bajé, ya bajé Man Oh my god ¿Dónde están? No lo sé Aquí viene el otro No puedo perderlo Buenísimo Me voy a poner el sorbete Te maté uno, Pico Te maté uno, Pico Lo maté a Pico Le caigo acá el otro Listo Buenísima, buenísima Buenísima, buenísima Chavales Listo Estamos bien, estamos bien Lo mataste a Pico Lo mataste a Pico Pobrecito mal Lo humillaste, boludo Listo Ok Ok, ahora Te quería preguntar otra cosa Dime ¿Cuántos años tenés? Dieciséis 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 Casi diecisiete Casi diecisiete Ajá Están volando Ok ¿Qué? Ah, van, revivieron a alguien ¿Pusyamos? Seis años Jaja Eso es lo que me va a preguntar Gil Vamos Ah, están fuera de zona Esperemos no Creo que vienen por acá abajo Sí, allá están Bajemos Vamos a rushear nomás ¿Buena? Oh, qué buena No veo ni la luz del día Pobrecito Fua, man Este No veo ni la luz del día Dijo Que no veo ni la luz del día Lo estás descansando Blanco Blanco muerto uno Buenísimo Muerto el otro Bien, 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 bien Estamos bien, eh Estamos bien Agarrar escudo Pará, dos slurp Me pongo un escudo de 50 mejor ¿Podés llevarlo a ese slurp vos? Sí, sí Man, te juro, eh Tengo Tengo unas ganas De que De que De que coso De ah No sabía qué decir Ok, llevo esto también Perfecto, vamos Amigo Voy a 200 Yo me voy a escabar Ok, ahora jugamos una partida Con el marquito En trío Hacemos un trío con el marco ¿Qué opinás? Voy a Limitarlos Ok, man Ok Y Pará, man Bancame que tengo que ir a la mea ¿Jugás? Marco, vas a jugar class tú Anda a zona Yo no tengo No sé Corre, no me anda a zona Y escondete Construí Hola, hola, hola ¿Qué onda? ¿Qué tal? Muy bien, ¿y tú? ¿Todo bien? No me la creo todavía Pero es todo bien ¿Por qué? ¿Qué no te crees? Ah, es que no sé Nunca Nunca me lo imaginé ¿El que? ¿Jugar con Iván? ¿Con Cod? Ah, sí Con Con Cod De mis youtubers favoritos Pero es malísimo igual Nah, es broma, bro Ok, yo no sé los controles Que tiene este pibe puestos Así que Lo único que voy a hacer Es esconderme Ok Ok, te sigo No, la subís Bueno, pues Ahí, ahí Si le da una Se sube Y con esta se baja Listo O sea, le das una Y se sube ¿Quién por honga Buildea con el mouse? Los pros Man Buildear con el mouse Es lo mejor que podés hacer No, bueno No sé Man En vez de usar tanto Esta mano Usá las dos ¿De qué te sirve Este dedo? Ya, yo Pero yo lo probé Amigo Fua Es muy difícil Man Así la mano tenés Ahí, amigo No, para mí Claro Vos los tenés aquí Yo los tengo como una ruletilla Claro Porque tu mago es una verga Vos, tampoco va a ríe Eh Vamos, vamos, vamos Tampoco va a ríe Man Ay, Dios, boludo Farmeé Farmeé, eh Farmeaste? ¿Qué vas a farmear? ¿Tú te encuentras madera? Vení, Marquito, seguíme Te sigo Te sigo No Bebé, te quiero chupar Ah, tenemos que hacer ¿Aquí abajo? ¿Aquí abajo? Ah, bueno Que me han cojado Gracias, yo no tengo Con este mago Tengo menos A, ¿qué? Ahí se pide un funcionador En el lado de lo que hacía Qué asco de shotgun Qué fea es la hija Ah, lo cenamos en la montaña Ya, porque te dan los huevos Te dan los huevos A mí me dan los huevos de todo Lo que vos me digas Dale, bajada, cagón Hacele bailar No, no está acá Bajo acá Ahí está Ese es profesional ¿Qué va a ser profesional? Pro, pro, profesional Ahí le tenés Ah, es bueno este Te repigió Es profesional, boludo Le quité 30 Muertísimo, pa' blanco Pongo acá el launchpad Lo voy a rushear Ese tío se dedica profesionalmente al juego Sí, sí, va a dedicarse Le gustaría ya Ahí está Está curando, está curando, boludo Pon una ¿Cómo? ¿Cómo? Buena, buen Marquito es bueno Es una bestia Es buenísimo, man Te robó la shaka igual No te la dejó No, no, no Tranquilo Si es mejor que yo, boludo Dejalo Es un pelín rata Dejalo, dejalo Es mejor que yo Tenemos gente acá dentro Te imaginas Mañana subo un video Kod dice que soy mejor que él Sube, mañana No, no Ok Me voy a poner escudo Man, este cable me está molestando Es muy malo este modo ¿Me quiste aquí? Ahí está Bien Qué buena PC, bro Agarra a esos alguien que te la roba igual Ahí está Ah, es muy Robin Hood este Sí, te lo robó todo Hay que entrar Me voy a curar Man, este cable de mierda ¿Dónde está? Ah, me dispararon detrás Man Oh my God Conecté Pico, 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 pico ¿Cómo que a pico? Yo no estoy ahí Este quiere matar a todo a pico Es pro ¿Este no es pico con una cuenta secundaria? Ok, morí Ok, morí ¿Mantenés minis? Sí Ok, tirame acá Tirame, tirame ¡Viene uno con bolocho! ¡Cuidado! Me voy a curar, tranquilo Yo también, yo también ¿Te tiro el otro mini que sobra? Ahí tenés Estoy bien, estoy bien Me pongo el otro No, lo llevo, lo llevo Lo llevo Lo llevo el mini ¿Te puedes tirame? Aguas, que vino uno con Bueno, bueno Se están pegando lo que no Aquí afuera Gracias Jonathan Por las 100 estrellas, amigo Muchas gracias No te escucho nada ¿Tienes material? No, estoy bien, estoy bien ¿Vamos a abrir acá? Man, ¿cómo queda 8 personas en una normal? ¿Qué es esto? Ok, amigo Pongo el launchpad, ¿ok? 3, 2, 1 Ya Usa Dale Dale, 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 dale Dale, dale ¿Vení por acá? Dale, dale Que estamos jugando el torneo El mundial ¿Para arriba? Arriba está España Arriba está España, amigo Yo me voy a mudar a España Así que tengo que ir Estoy shy ground Estoy shy ground Shy, 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 shy Estoy shy ground Man, esta partida es nuestra Man, si ganamos esta Clasificamos el mundial Dale, dale, dale Ay, casi me matan No, no, no No te matan ni en pedo Olvídate Amigo, nos tenemos que ir Lol Ah, nos pusean, creo No, no, no No le dan los huevos Rompe el boloncho ese Amigo Dios mío Man, estos están screamiando No puede ser 30 Blanco Es malísimo, boludo No, lo encerré a mi compa No, acá no se puede construir Con high ground No, se me dio vuelta La escalera, boludo Estamos bien ¿Estás subiendo el otro? Estamos bien, estamos bien Man, que ¿Cómo me cuesta Bimear con este mouse? Te lo juro Ah, buenísimo ¿Viene el último otro? No Ah, buen otro día Como la esta de Cayó, cayó Arriba esta paña Gracias, Javi ¿Qué me haces a bailar a mí? ¿Cómo crees? No, te estoy trolleando Ahí está Ahí está Mirá, mirá, mirá Mirá, boludo Bien, boludo Bien, Marquito Nos vamos a Nueva York Boludo Bien, Marquito Bien, vamos arriba Los pibes Es una screamiando Dallas Review Me parece Y ahí está María Ya, me parece Los pibes Los pibes Bien, amén Con Con Los pibes